Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todas y a todos al seminario sobre lectura fácil que organiza la Biblioteca del Instituto Cervantes de Estambul. Como muchos de vosotros sabéis, no es la primera vez que nuestra biblioteca organiza actividades de formación relacionadas con la lectura y dirigidas a los profesores de España de nuestra ciudad. Nos parece que estos profesionales son una parte integrante e importante de nuestra comunidad y nuestra función es apoyarlos, no solo con los recursos bibliográficos que necesitan para su trabajo, sino también en todo lo que tenga que ver con la lectura. Una de las habilidades que forman parte del plan curricular para la enseñanza de lenguas, pero también una de las actividades que más aportan a las personas, no solo en su desarrollo intelectual y profesional, sino también en el personal. En las dos horas siguientes vamos a hablar sobre lectura fácil, que es una tecnología de apoyo a la accesibilidad lectora con 50 años de experiencia y dirigida, entre otros colectivos, a las personas que están aprendiendo un idioma y que tienen pocos o ningún conocimiento previo sobre el vocabulario y el contexto cultural de la lengua que aprenden. Para explicarnos qué es la lectura fácil, cuáles son los recursos que ofrece para el aprendizaje del español y qué experiencias de éxito pueden serviros de inspiración para vuestro trabajo en el aula, hemos invitado a Laia Vidal Serrano. Ella es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona y máster en Edición por la Universidad Compré de Sabra. También ha cursado estudios de fotografía y ha trabajado en Prensa Escrita como redactora y en varios departamentos de comunicación. Desde 2008 coordina los proyectos editoriales de la Asociación Lectura Fácil y adapta y revisa textos para diversos editoriales, entidades y administraciones. Además es co-directora de esta asociación, que se creó en 2003 como entidad sin ánimo de lucro, que trabaja para hacer accesible la lectura, la cultura y la información a todas las personas, con especial atención a aquellas con dificultades lectoras. Hoy esta asociación es una de las organizaciones de referencia en España sobre esta tecnología. Y ya sí os dejo con Laia, a quien agradezco que esté hoy con nosotros y a quien doy la palabra. Muchas gracias Francisca, un placer y un honor poder compartir esta mañana con vosotros para explicaros qué es la lectura fácil y qué hacemos desde la asociación y aquellos casos de éxito, como decía, que pueden servir de inspiración y que pueden ayudaros a utilizar esta técnica con vuestros alumnos. Pediría, sí, eso que tuvierais los micrófonos cerrados, a veces se acopla o se puede ver mal el PowerPoint y como pondremos también vídeos, pues a veces es complicado. Laia, solo un momentito, perdona, antes de que empieces, si quieres podemos hablar de cómo vamos a gestionar el tema de las preguntas, de las consultas, se pueden hacer una presentación o mejor al final. Si queréis, el vídeo sí que lo podéis mantener, si queréis, no sé vosotros mismos, y en algún momento si queréis hacer alguna pregunta, no me importa que podáis interrumpir en el momento, y si no también al final podemos establecer un poco de diálogo y de conversación sobre cualquier tema que haya surgido durante la presentación. Pero si en algún momento tenéis alguna pregunta puntual, concreta, sobre lo que estoy hablando, no hay ningún problema que lo podáis decir. El chat yo no lo veo, quizás si Francisca lo puede revisar si haces alguna pregunta por el chat, y si lo puedes levantar la mano, creo que hay la opción de poder levantar la mano de manera online, y entonces, pues, paro y no hay ningún problema, somos pocos, podemos ir hablando. La opción de levantar la mano está en reacciones, lo veis abajo en vuestra pantalla, en reacciones una de ellas es levantar la mano para preguntar. Yo no veo, como tengo el PowerPoint en el puesto, no veo nada si... Bueno, si está abajo en reacciones... No puedes ayudar en este tema. Yo voy a ir viendo el chat por si hay preguntas, y esas preguntas, si no, luego al final, cuando tengamos unos minutos que vamos a tener para esto, para otras cuestiones, podemos recarlártelo a la pantalla. Bueno, perfecto. Estupendo. Pues, como ya ha comentado un poco Francisca, la asociación nació 2002-2003 en Barcelona. Es una entidad sin ánimo de lucro. Todo este movimiento de lectura fácil procede de Suecia. Una de las fundadoras de la asociación, Carna Mayor, en ese momento era presidenta del Colegio Bibliotecario de Cataluña, y conoció la lectura fácil de un seminario de la ISLA, que es la institución de referencia de bibliotecas en la Universidad Nacional. Conoció este movimiento proveniente de Suecia, y entonces lo introdujo en Cataluña y en España. Se creó a través de personas profesionales del mundo de la biblioteca y del mundo de la educación. Esto fue, la creación empezó como un grupo dentro del Colegio Bibliotecario, y poco a poco el proyecto fue creciendo y se convirtió en asociación en el 2002-2003. En el 2005 realizamos una jornada internacional con diferentes asociaciones de lectura fácil de toda Europa, y creamos la Easy to Read Network, que es la red internacional de asociaciones de lectura fácil. Y luego, en 2016, creamos la red nacional de lectura fácil. A raíz de las formaciones y de los contactos que íbamos teniendo con diferentes personas y diferentes puntos de España, surgieron asociaciones amigas, asociaciones con ese objetivo común de difundir la lectura fácil en diferentes territorios españoles. Entonces, creamos al final una red, ¿no? Existe Lectura Fácil de Euskadi, Lectura Fácil Madrid, Lectura Fácil Arapón, Casilla de Mancha, Extremadura, y entre todas, pues, cada uno de forma independiente, pero conjuntamente también organizamos jornadas y organizamos algunos eventos. Los principales objetivos y trabajos de la Asociación Lectura Fácil es el adaptar documentos, formar, también hacemos formaciones, y asesoramiento a editoriales y a otras entidades que quieran hacer lectura fácil en sus documentos o crear una colección, por ejemplo, de lectura fácil. Nosotros no somos editorial, no editamos directamente, sino colaboramos con estas editoriales, las asesoramos para crear un patálogo común que luego veremos. Y el objetivo principal y fundamental es ser referencia, ¿no? De lectura fácil a nivel español y a nivel internacional. También trabajamos mucho con Sudamérica, con diferentes gobiernos y entidades para adaptar sus contenidos. Como decía, la lectura fácil fue un movimiento internacional que surgió en Suecia y aquí vimos que había una convicción, ¿no?, de las personas que formaron la asociación, de que el acceso a la cultura, a la literatura y a la información en general es un derecho, ¿no?, de todas las personas. Y si no entiendes lo que lees, ese derecho se debe mermar. Había esa voluntad, ¿no?, de utilizar la lectura fácil y de hacer documentos más accesibles para todo el mundo, para que todo el mundo pudiera ejercer este derecho. Derecho reconocido, evidentemente, por diferentes instituciones ambientales internacionales, la MESCOLA1, todo el mundo ha hablado de la accesibilidad y del acceso a la información como un derecho. Y había una constatación en el país, ¿no?, de que no existían materiales, sobre todo para personas adultas, ¿no?, que tengan dificultades lectoras. Sí que es verdad que a nivel, por ejemplo, literario, todo el tema de la literatura infantil, sí que podemos, también se pueden aplicar las pautas, ¿no?, pero ya en sí mucha de la literatura infantil ya cumple y sigue estas pautas. Pero nos encontrábamos que a nivel adulto no habían estos materiales. Materiales, aunque tengas mucha dificultad lectora, tengas una discapacidad intelectual, si estás aprendiendo un idioma, si tienes 30 años o 40, tienes 30 años o 18, no tienes 5 y estás leyendo papelosita roja, ¿no? La idea era crear unos materiales dignos, de calidad, para las personas adultas que tengan dificultades lectoras. Porque leer, como hemos dicho, es un derecho y es un placer, ¿no? Y ayuda, no vamos a descubrir aquí todo, bueno, estamos todos supongo que de acuerdo, ¿no?, con toda la ayuda y lo que aporta la lectura, ¿no? En este caso, por ejemplo, para los alumnos es una manera de aprender el idioma y de mejorarlo y de un apoyo para poder aprender un idioma. Pero evidentemente va mucho más allá, ¿no?, de despertar la imaginación, de conocer, de contextualizar, de conocimientos a nivel general, ¿no?, culturales. Pero no basta con que queramos leer, ¿no?, porque hay una parte de la población que por mucho que quiera no puede porque tiene esa dificultad lectora, ¿no? Se calcula, a raíz de diferentes estudios a nivel europeo, que más del 30% de la población tiene dificultades lectoras. Aplicado en un aula, al uso de una aula de docencia de un centro escolar, este porcentaje aumenta bastante y entre los alumnos que están aprendiendo el idioma diríamos que 100%, ¿no?, tiene dificultades lectoras porque es un idioma que no se desconoce y que tiene que mejorarlo, ¿no? Entre estos destinatarios, aparte de los que estamos hablando, pueden haber diferentes causas y motivos por esta dificultad lectora, ¿no? Nosotros hablamos sobre todo de permanentes y de transitorias. Las permanentes serían, pues, cualquier trastorno del aprendizaje, tipo dislexia, TDA, o cualquier trastorno asociado, ¿no? O la discapacidad intelectual o la pérdida cognitiva a raíz de la edad, ¿no? Personas mayores que han perdido, que quizás han sido muy lectoras, pero con la edad han ido poco a poco perdiendo esta capacidad, ¿no? Que les cuesta más. O personas que tienen problemas de salud mental, que también a veces ya no es la capacidad cognitiva, sino la condición propia de la enfermedad, de la medicación, que no les permite concentrarse en la lectura, ¿no? Y entonces necesitan algo más fácil y llevadero para poder entenderlo. Y de las permanentes también, luego, hablar las transitorias, ¿no? Personas que en ese momento tienen esa dificultad, pero que para ellas la lectura fácil es un puente, un puente hacia la lectura normalizada, como si dijéramos, ¿no? Sin adaptar. Serían, pues, eso, personas que han tenido una escolarización deficiente, que no han podido a colegio, que tienen una aceleración pobre, o personas que están aprendiendo un idioma, ¿no? O un accidente, por ejemplo. O sea, va a decir un ictus, has tenido un accidente grave, a veces tienes que volver a reaprender muchas cosas y la lectura fácil también te ayuda, ¿no? Como decíamos, para algunas personas, las personas con una dificultad transitoria, la lectura fácil es un puente, pero para las personas que tienen la dificultad permanente es la única vía de acceso que tienen a la lectura y a la literatura, ¿no? A compartir todos estos referentes culturales y esa información con el resto de la ciudadanía. Podríamos hablar de estos destinatarios como los principales, ¿no? Pero luego realmente la lectura fácil, como la podemos aplicar a cualquier tipología de texto, lleva un momento que puede ser beneficiosa para todos. Hablamos nosotros siempre de la accesibilidad universal, ¿no? De decir, bueno, pues si un texto se entiende, también lo podré entender yo, lo podré entender cualquiera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de textos ya más administrativos, legales, que muchas veces nos lleva una carta de la administración y no sabemos si tenemos que pagar si nos están cobrando algo o si nos están devolviendo algo, ¿no? Porque es un vocabulario y una manera de redacción muy difícil. Entonces, ahí hablamos más de las pautas más o menos son las mismas, pero ya no hablamos tanto de lectura fácil como de lenguaje claro o lenguaje ciudadano, ¿no? Que sería un lenguaje aplicar las mismas pautas, quizás no tan restrictivas, entre comillas, pero que sea beneficioso para todo el mundo. Aquí vemos un poco el mapa de los destinatarios de la lectura fácil, ¿no? Porque, como decimos, puede ser, bueno, es un público muy interesante jovenio, en este sentido. También, por ejemplo, vemos aquí personas sordas o personas, nos dicen muchas veces también que las personas, a la hora de asignar un documento, si está el documento asignado en lectura fácil, es mucho más fácil de hacerlo que no si es un texto muy difícil. O en braille, lo mismo, ¿no? Si el texto ya está en lectura fácil y luego se pasa a braille, es mucho más fácil de entender que uno que no está. como decíamos, en la sesión de hoy, lo que vamos a hablar de toda esta amalgama de destinatarios, hablaremos sobre las causas transitorias y el aprendizaje de un idioma, ¿no? Intentaré centrarme en ese público que es el que vosotros trabajáis, ¿no? Y también centrarnos en la literatura, ¿no? En la adaptación de contenidos, adaptación y creación, ¿no? De contenidos literarios. Como hemos dicho, la lectura fácil, aparte de la literatura, se puede aplicar en cualquier documento que sea escrito, ya sea una ley del BOE o un email o la señalística también de los edificios, también los recorridos y todo, ¿no? Esa accesibilidad, es tener el chip de la accesibilidad en la cabeza y ver más allá, ¿no? Ponerse mucho, es un trabajo muy de ponerse en la piel de la otra persona. Muchas de las personas que adaptan y que trabajan en el tema de la lectura fácil son profesores, ¿no? Porque son los que trabajáis directamente cada día y veis las dificultades que pueden tener el alumnado, ¿no? El fin último, ¿no? De esta lectura fácil es el conocimiento, el llegar a ese conocimiento y la inclusión, ¿no? La inclusión de todas estas personas también en el aprendizaje de un idioma, ¿no? En poder conocer e integrarse en la sociedad a la que quieran ir a vivir o la que... con el idioma que están aprendiendo, ¿no? Vamos a ver qué es realmente la lectura fácil. Como decía, cualquier texto escrito puede ser adaptado, ¿no? Se le pueden aplicar estas pautas sobre el contenido, el lenguaje, la forma para que las personas con dificultades lectoras lo puedan entender. Las instituciones que avalan estas pautas son la IFLA, que es la Federación de Bibliotecarios, y la Inclusion Europe, que es la institución de personas con discapacidad intelectual. Serían como los dos grandes ejes, ¿no? Las pautas, más o menos, vienen a decir lo mismo, pero son estas dos instituciones las que lo van a dar. Desde la IFLA hay una sección específica sobre dificultades de lectura de esta visión, ¿no? De bibliotecaria de ayudar a la ciudadanía de manera accesible a todo, ¿no? Estas son las dos directrices que se pueden consultar desde nuestra página web, se pueden descargar. Son directrices también muy generalistas, ¿no? Ahora las explicaremos un poco todas estas pautas. muchas veces son cosas de sentido común, ¿no? Que a veces pasa que cuando nos ponemos a redactar queremos decir tantas cosas y lo decimos de una manera que a veces si lo estuviéramos explicando o lo estuviéramos de forma oral no lo pondríamos de esa manera, ¿no? Pero parece que cuando tenemos que escribir tenemos que subir el nivel porque si no, no tiene calidad o no nos hacen tanto caso, ¿no? En referencia a la literatura y al aprendizaje del idioma la lectura fácil diríamos que bueno, son libros para ayudar a estas personas a tener más fáciles de entender y para ayudar a aprender el idioma pero no son el típico libro que sobre todo vemos cuando estamos aprendiendo, por ejemplo inglés o francés, ¿no? En este caso en nuestro caso en español de vocabulario controlado de vocabulario de decir, no sé Hamlet en 5.000 palabras en 10.000 no es el caso, ¿no? Porque muchas veces la lectura fácil ya no solo es resumir que tampoco es así es readaptar el contenido, ¿no? Sino que es también situar al lector o sea, saber bien como decía antes el ponerse en el lugar de los demás y decir qué sabe esa persona qué puede no saber y hay que contextualizar ¿no? y situar al actor al lector entonces a veces es eso es ampliar información no es resumir, ¿no? Y en los libros de lectura fácil aparte del vocabulario que también es importante ¿no? utilizar un vocabulario claro y sencillo pero también es muy importante el contenido el lenguaje que se utiliza y la forma aquí también como veremos es muy importante que nosotros muchas veces a nivel visual ya es la manera de saber si un texto es de lectura fácil o no en cuanto a las pautas de contenido diríamos que estas son las pautas básicas ¿no? son acciones cortas con una sola idea principal y con la el orden habitual y más sencillo ¿no? el sujeto de verbo complementos intentar no utilizar subordinadas a veces hay que utilizarlas pero intentar que no sean frases muy largas con mucha subordinada que llega un momento que no te has perdido en el concepto ¿no? también en literatura sobre todo los acontecimientos en orden pronológico ¿no? que pasa primero después de una manera ordenada también evitar las introducciones muy largas sí que hay que situar al lector pero tampoco perdernos en divagar ¿no? pocos personajes en cada acción en algunos libros sí que en la adaptación se eliminan algunos personajes secundarios terciarios que no aportan nada a la acción introducir la información más relevante en cada caso evitar lo que dicen sobre elipsis sobre entendidos hay que situar y hay que momentáforas hay que situar al lector y hacerlo de forma clara que lo pueda entender sin dar por supuesto cosas que quizá para nosotros son muy evidentes porque cuando hacemos el tema esto pasa en información cuando adaptamos algunos contenidos para exposiciones o para temas legales es bueno el comisario de la exposición sabe mucho sobre este tema pero es que la persona que va a venir a la exposición no tiene que saber por eso o pensar ¿necesita saber todo esto la persona? quizá no lo necesita por ejemplo a veces hablamos cuando hablamos de temas administrativos de según la ley por ley se tiene que poner ¿no? pero quizá no hace falta empezar así porque para mí en ese momento que quiero información no me está aportando nada estoy concentrado en un tema que me va a solucionar lo que yo quiero entonces no dar por supuesto pero tampoco dar información de más el lenguaje tiene que ser claro directo sencillo como hemos ido hablando con palabras de uso común habituales pero sin infantilizar aquí está este es lo difícil ¿no? que dices bueno es que si no va a ser como todo como muy claro sencillo sí pero ahí no está la dificultad de adaptar en lectura fácil tiene que ser un contenido y un lenguaje fácil pero sobre todo en una obra literaria a la hora de adaptar tienes que mantener la esencia del autor que tiene que ver que el pijote es el pijote pero hacerlo de una manera sin ser telegráfico tampoco de frase frase sino que tiene que haber ese fluir en el lenguaje y sin infantilizar como hemos dicho estábamos hablando con personas el público principal son personas adultas entonces no tenemos que infantilizar por mucha discapacidad que tenga o por mucha dificultad que tenga también en ese sentido pues evitar conceptos abstractos metáforas utilizar la voz activa mejor que la pasiva es mucho más directa y se entiende mucho mejor sí que es verdad que claro evidentemente en un aprendizaje de un idioma hay momentos que tienes que utilizar estos recursos porque luego se los encontrarán también forma parte del aprendizaje de un idioma conocer todas estas perífrasis y todas estas las sintaxis y la gramática en ese sentido y sobre todo también evitar palabras de otros idiomas que las y aplicaturas se puede utilizar pero siempre primero es mejor si hay unas siglas que es bueno explicarlas y luego las que se puede utilizar o si se utiliza una palabra porque es evidente que hay que ser sencillo y claro pero también hay que aportar algo más para que vayan conociendo otras palabras y vayan conociendo más vocabular entonces si hay alguna palabra que no se entiende por el contexto pues se puede hacer normalmente se hace en los libros también aparece una pequeña definición de lo que es esa palabra evitar las redundancias que muchas veces son como gadgets que utilizamos que van como son penífrasis que utilizamos pero que no aportan ninguna información de más ¿no? el protagonista principal pues si es protagonista es protagonista vigente en la actualidad evidentemente y proyectos de futuro los proyectos también siempre son de futuro ¿no? quiero decir a veces pensar en ¿cómo lo puedo decir con menos palabras lo mismo pero con menos palabras sin perder la rigurosidad y la calidad ¿eh? quiero decir que ahí es la dificultad pero intentar ser más concisos siempre también la forma afirmativa en lugar de la negativa o las dobles negaciones que siempre causan confusión no está permitido si está prohibido ¿no? siempre es más fácil de entender y estas locuciones a lo de verbales y advergales que que utilizamos y que sobre todo a la hora de escribir pero que se pueden decir de forma más más clara y sencilla ¿no? tomar unas decisiones y así pues utilizar una palabra para decir lo mismo es mejor no utilizarlo o estar al corriente de lo que ocurre y la forma como decíamos también es muy importante sobre todo evitar las líneas muy largas en un texto normalmente cuando nos dan un texto para adaptar ya con la regla de Word al número 13 13 y medio esa sería más o menos la 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 dimensiones de una línea son unos 60 caracteres más o menos y una de las cosas que más claro se ve si un texto es de lectura fácil o no es no justificar al al margen derecho si todas las líneas tienen la misma el mismo interlineado acaban igual a la hora de saltar de línea a línea es muy fácil perderse sobre todo para personas con discapacidad intelectual con dislexia se pierden a la hora a la hora de leer además cuando tú justificas un texto lo que estás haciendo es ampliar o estrechar las letras y se deforman pierden la regularidad tanto las letras como los espacios que quedan entre letra y letra en algunos momentos eso aunque no lo no lo apreciemos a nivel visual no ayuda a la comprensión y eso ya veremos normalmente parecen un poema muchas veces nos lo dicen los libros de lectura fácil parecen un poema porque el corte de línea está pensado para respetar una unidad de significado normalmente no se dejan partículas al final de la línea nunca se cortan las palabras con guión y tampoco se dejan reposiciones conjunciones pronombres artículos al final de la línea se salta la línea a veces parece que académicamente el no justificar como ostras parece que no está limpio el texto pero es un poco acostumbrarse porque no tiene nada que ver es más en muchos a nivel ya también de diseño es lo que decíamos de muchos diseñadores cuando tienes que justificar se te salta todo y se crean ríos también que llaman los diseñadores y eso dificulta también a nivel visual la lectura muy importante también el contraste de la letra sobre el fondo hay contrastes que son más fáciles o más difíciles de leer aquí veis un ejemplo sí que a veces pasa también hay diferencias entre pantalla y entre papel esto es muy importante por ejemplo pensar en en un cartel si le pones una foto o o una foto o una ilustración por debajo de la letra dificulta muchísimo la lectura ya no por o por comprensión sino visualmente ¿no? que no ayuda y no acompaña a poder leer lo mismo que las negritas y los resaltados se pueden utilizar pero intentamos que sea lo mínimo y para destacar realmente lo que queramos destacar porque llega un momento quizás que si queremos destacar muchas cosas acabas por no destacar nada y el texto es como que tira para atrás que no invita a la lectura y también en cuanto a la forma sobre todo ya no tanto en literatura sino en textos más informativos o administrativos ayuda mucho preguntas y respuestas a la hora de 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 hacer como un pequeño guión sobre sobre el texto ¿no? los márgenes interminados y párrafos amplios que el texto respire ¿no? que ya solo el verlo nos invite a leer a veces si ya si tienes dificultades te cuesta muchas de las personas que nos dirigimos desde la lectura fácil a personas que realmente muchas de ellas no les gusta leer porque les porque les impone un gran esfuerzo ¿no? entonces si le das un texto que ya visualmente no no invita a esta lectura tienes una parte ya perdida de la de la comprensión y de la predisposición a leer ¿no? también muy importante utilizar imágenes que apoyen al texto y otro tema más puntual es por ejemplo cada página acaba en un punto para que a la hora de pasar página no perderse ninguna acción y no perderse en el hilo que estaba quemando y ponemos por ejemplo George Orwell ya en su momento estas reglas de escribir bien que serían muy las pautas de lectura fácil ¿no? no utilices metáforas ni similes ni frases hechas nunca haces palabras largas y puedes usar una corta que significa lo mismo si es posible eliminar una palabra hazlo ¿no? normalmente lo que se hace es adaptar si tienes tiempo ¿no? de adaptarlo dejarlo reposar un tiempo un día y al día siguiente volverlo a leer seguro que puedes cambiar cosas y que puedes mejorar el texto el nose es la voz pasiva cuando puedes lanzar la activa las expresiones de la cerda científica y cumplir las normas si es verdad ¿no? si que es verdad que existen unas pautas pero hay momentos en que se tienen que se pueden romper en algún momento puntual por algún tema concreto ¿no? esto sería un libro de lectura fácil como veis no está justificada a la derecha se utiliza imágenes que siempre van en la misma página donde está el texto a que acompañan ¿no? no en la página siguiente o en la página anterior o en las páginas más allá ¿no? márgenes amplios o sea el texto no está apelotonado sino que está respira ¿no? te invita a leer no tira para atrás esto sería por ejemplo un texto difícil de leer y es un libro infantil utiliza también que no lo hemos dicho las mayúsculas que siempre dificultan también la lectura las mayúsculas al tener todas la misma altura y bueno utilizar la misma caja entonces no se no se distingue no sabes si es una P o una L te sube o baja para abajo ¿no? y esto a nivel visual también no ayuda a la lectura y a descifrar estas letras aquí aparte de que puede ser que a nivel contenido vocabulario está en catalán pero bueno que puede ser que sea muy fácil de entender pero ya solo el hecho de utilizar estos colores y a nivel visual dificulta mucho la lectura o este aquí vemos ¿no? bueno que podría ser cualquier tipo de libro ¿no? que haga uso que tenemos todo justificado sin ningún párrafo no invita como decíamos ¿no? las personas que tienen dificultades esto no les no les beneficia no les ayuda tampoco los libros de lectura fácil existen algunas algunas corrientes también tipo letra grande que tampoco sería el caso de lo que es la lectura fácil es que se intenta utilizar una tipología de letra clara y un pelo más grande para poder para que las personas además tienen dificultades visuales la pueden leer pero un texto de letra grande lo único que hace es ampliar la letra y vendría a ser contraproducente también una letra muy grande para un texto de lectura fácil ¿cómo se identifican los libros de cualquier material de lectura fácil? normalmente la literatura tampoco lo lo anunciamos a un bombo en platillos en la portada de que es un libro de lectura fácil intentamos que no sea así la idea es que es un libro normal y corriente sí que es verdad que en el tema de aprendizaje del idioma no hay ningún problema que se pudiera identificar de otra manera pero cuando estamos hablando más de personas con alguna dificultad con alguna discapacidad con dislexia sobre todo en el entorno escolares pues no no queremos marcar a nadie normalmente lo único que se utiliza es que el logo está en la página de créditos y en la contraportada para que sepa identificar que es un material de lectura fácil pero sin estigmatizar a nadie este es el logo que utilizamos desde la asociación lectura fácil como veis existe otro logo el que tiene también si veis a Francisca detrás que es este logo azul el logo azul es el que se utiliza desde Inclusion Europe este logo está sobre todo asociado al tema de la discapacidad intelectual porque Inclusion Europe es la entidad de referencia en la europea en cuanto a la discapacidad intelectual las pautas y como hemos dicho son básicamente las mismas pero sí que este logo es el que utilizamos desde la asociación este logo acredita uno no lo puede utilizar todo el mundo sino lo otorgamos nosotros en cuanto nos lleva el texto si hay si el texto está bien pues otorgamos el logo y ya está pero si no 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 lo acreditamos entonces sí que hacemos esta revisión este asesoramiento para la adaptación de ese documento para poderle otorgar el logo o sea es un sello de calidad en cuanto te ha pasado una revisión y te ha pasado una certificación por parte de nuestra aquí veremos perdonad algunos textos de que hemos hablado de algunas adaptaciones este es un fragmento de Mary Popes el señor se fue como cada día a trabajar al banco de la ciudad aquel día tenía mucho frío salió bien saludó a su familia con la mano y se fue puede parecer un texto fácil a simple vista pero hablábamos del tema de la de la contextualización y del orden cronológico empieza con que él se fue y vamos a contextualizar primero que pasa y luego luego seguimos el orden cronológico habían acabado de desayunar y como cada día el señor Banks se preparaba para ir al trabajo trabajaba en un banco no vemos por supuesto lo dice arriba pero lo dice de una manera indirecta era un día muy frío y el señor Banks se abrigó bien se despidió de su familia y salió a la calle camino del trabajo el primer texto en sí no es difícil en cuanto a vocabulario pero sí que al interpretar toda la secuencia es más como más confusa y con el texto de lectura fácil queda todo como más más seguido más más ordenado y aquí tendríamos el quijote una parte del quijote el quijote ya no es ni el américo pues de original ya tiene su aquel en versión original si os dejo dos minutos para que lo para que lo leáis como veis desde aquí desde apenas había el Rubicon o Polo tendido tendido perdón hasta el final no hay ni un punto ¿no? es es bastante complicado de de entender podríamos hacer diferentes versiones como veréis la lectura fácil no las pautas son las que son son bastante hemos visto una pincelada pero bueno que tampoco son muy 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 concretas porque es mucho la intervención depende mucho de la intervención del adaptador ¿no? no hay una fórmula correcta podría ser así podría ser de manera diferente ¿no? porque es como no una nueva creación pero pero sí en algún sentido entonces ahí interviene la pericia ¿no? del adaptador evidentemente como en todas partes hay buenos adaptadores y hay malos adaptadores aquí por ejemplo haríamos un nivel 1 normalmente en la lectura fácil podemos hablar de tres niveles el nivel 1 sería el más elemental para personas que tienen una gran dificultad ¿no? aquí es la acción directa ¿no? y pura y dura y extrema si queremos llamarla así ¿no? y amanecía cuando Don Quijoto subió a su caballo y salió en busca de aventuras ya está esta sería la adaptación ¿no? de nivel 1 nivel 2 para personas que ya están ya tienen más vocabulario y ya tienen una comprensión de lectura media ¿no? y se se contextualiza con alguna otra descripción amanecía ¿no? cuando hablamos del profundo Apolo se estaba refiriendo que estaba amaneciendo ¿no? pues amanecía los pájaros empezaban a cantar y los rayos de sol penetraban ya por puertas y balcones con Quijote de la Mancha se levantó y montando a su caballo rocinante salió de casa en busca de aventuras hemos incluido aquí una pequeña descripción de la situación y un nivel 3 que sería ya para personas que tienen una comprensión más alta y ya introduce ¿no? porque en la versión original Don Quijote introduce una una voz ¿no? como interior de lo que pensarán los demás cuando sobre sus sus andanzas ¿no? y aquí ya sí que introducimos esta esta variante de Cervantes ¿no? que podés estar seguros en el futuro cuando un sabio cuente mi verdadera historia y esta mi primera salida la explicará de esta manera amanecía y los pájaros con sus melodiosos cantos saludaban la hueva los rayos del sol penetraban ya por fuerzas y marcones cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha subió sobre su famoso caballo rocinante y comenzó a caminar por los campos de la Mancha como hemos dicho podría ser esta la la versión podría ser muy diferente pero podría ser con otras palabras o explicadas de otra manera ¿no? no existe una 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 versión oficial y clara y directa que tiene que ser esa y las demás están mal ¿no? las versiones pues habrá tantas como personas que la hacen aquí entramos en otro ejemplo que es el Conde de Montecristo estoy poniendo versiones extremas del Quijote del Conde de Montecristo que son dos libros de envergadura ¿no? también aquí hay mucha descripción mucha subordinada ¿no? sí que hay tres tres párrafos pero casi no tienen puntos entre dentro de los párrafos ¿no? son párrafos muy muy grandes la guardia de Notre Dame de Gart bueno tienes que situar muy bien ¿no? la acción porque ¿dónde estamos? aquí sería la versión en lectura fácil claro estás pensando aquí en Notre Dame y te puedes ir a París ¿no? pero no es París es Marsella entonces esto hay que contextualizar y que situar al lector ¿no? el 24 de febrero de 1815 un barco francés llegaba al puerto de Marsella en el sur de Francia no tiene la persona que está leyendo no tiene por qué saber dónde está Marsella hay que situarlo ¿no? el nombre del barco era Faraón cerca del piloto que guiaba el barco hacia el puerto había un joven marinero cogía una bandilla no tenía más de 20 años era alto y de la otra también hay descripciones es importante también describir a los a los personajes tenía unos hermosos ojos oscuros y el cabello negro parecía fuerte y decidido su nombre era Edmundo Dantes comparado con con el texto original pues es mucho más claro sencillo pero no pierde esa literalidad ¿no? esa fluidez y esa no es no es no podríamos decir era el 24 de febrero de 1815 punto un puerto un barco llegaba a Marsella Marsella está en el sur de Francia el nombre del barco no podemos ir hablando de manera telegráfica porque entonces no tampoco creas esas esas ganas de leer ¿no? de la tercera frase en un descomendio porque no tiene esa fluidez estos son algunos de los ejemplos de todos los títulos que hay en lectura fácil existen más de 350 tenemos el catálogo de lectura fácil y en él hay diferentes 50 títulos tanto en castellano en catalán en euskera y tallego normalmente todos los libros que están en castellano están en catalán en euskera tenemos menos y en maní que no hay un poco pero bueno estamos en salvo algunos por ejemplo el Fijote no está en catalán pero tenemos Mariselle en catalán que no está en catalán es decir que algunas cosas así que son muy puntuales arraigadas a un idioma pues no lo tenemos adaptado son diferentes editoriales que trabajan en estas colecciones y este es el trabajo que hacemos en la asociación convencer y ayudar a diferentes asociaciones editoriales que quieran publicar libros en lectura fácil el proceso pues es variopentón desde nosotros en alguna en alguna en algunos casos usamos todo el proceso de adaptación maquistación ilustración y incluso la imprenta de los libros la impresión de los libros pero en algunos otros casos es la historia editorial que tiene sus adaptadores nos envían el texto y nosotros lo revisamos de esta manera lo que intentamos es que todos los libros de lectura fácil estén reunidos en un solo catálogo para darle más fuerza más importancia y también para para certificar que tienen esta calidad y que han pasado una revisión porque bueno creemos que es importante en la asociación trabajar diferentes profesionales de conocer todas estas paulas entonces es la certificación de que tienen esta calidad aparte estos libros se pueden encontrar para comprarlos a través de una red de librerías tenemos acuerdos con diferentes librerías en toda España que conocen el proyecto que saben que son de lectura fácil y los tienen ubicados en un espacio especial de la librería para que identificados para que los puedan conocer y a través de nuestra página web también se puede se pueden adquirir aparte también tenemos convenio con diferentes redes de bibliotecas para que estos libros estén disponibles en bibliotecas luego veremos que es la manera de trabajar estos libros a través de clubs de lectura y para muchas entidades o centros escolares la manera de adquirir esos libros a través de la biblioteca de lotes bibliotecarios vamos a hacer un poco de repaso del catálogo de lectura fácil como decíamos hay 350 libros he puesto un poco muchos ejemplos autores clásicos sobre todo es lo que más hay el porqué es un tema comercial de las editoriales como decíamos nosotros sí que somos ONG somos sin ánimo de lucro pero evidentemente las editoriales y el problema aquí básicamente está en que los autores modernos no actuales el problema son los derechos de autor ya no ya no solo que un autor no se quiera dejar adaptar que no nos hemos encontrado en la tesitura es muy difícil que un autor se autoadapte eso es más que es imposible normalmente hay un adaptador que adapta una obra pero el problema sobre todo es que a veces no es el propio autor el que tiene los derechos de autor de sus libros sino que es una editorial y la editorial hay que convencerla y hay veces que no entienden el proyecto que lo ven como como una competencia sobre sí mismo es ampliar el público al que te diriges porque muchas de estas personas en lo original te lo van a comprar porque no lo van a poder no lo van a poder entender entonces los libros fuera de derechos de autores pues no hay ese problema y bueno también es verdad que los grandes clásicos son el referente cultural y muchas personas es la manera también de tener esas referencias culturales para poder compartir con el resto de la sociedad también tenemos literatura clásica española que quizás puede ser lo más interesante para vosotros para los alumnos como os he dicho está el Quijote Lazarillo tenemos más obras también de Cervantes Miguel de Ramuno los plazos de Olloa estos son de alumnos de diferentes editoriales si queréis luego ya el PowerPoint lo puedo pasar o si necesitáis el catálogo os lo puedo enviar no hay ningún problema eso serían algunos de los clásicos de la literatura española y este sería un caso muy especial que es la colección siempre viva de la Universidad Internacional de Andalucía ya hace seis o siete años se puso en contacto con nosotros esta universidad porque quería adaptar clásicos de la literatura española y su idea inicial era poder acercar en el servicio de publicaciones de la universidad querían acercar los clásicos de la literatura española a sus alumnos de Erasmus que estaban conociendo el idioma también son personas universitarias quiero decir que en el cognitivo no tienen ninguna dificultad el problema era entender el fijo que hemos visto antes o cualquier obra entonces se creó esta colección nos han contactado con nosotros y nosotros creamos toda la imagen con el logo con toda la imagen editorial de esta colección la colección siempre que la verdad está muy bien y muy interesante hay más libros estos son algunos de ellos como decíamos se inició para alumnos de la universidad alumnos de Erasmus pero claro alumnos de Erasmus son los que son pero es una colección que ha funcionado muy bien en clubs de lectura sobre todo en clubs de lectura por ejemplo de gente mayor o de jóvenes que están también estudiando pues es una colección que ha funcionado muy bien continuamente también podríamos dividir los libros de lectura fácil como en dos grandes apartados las adaptaciones que es lo que hemos visto hasta ahora y las adaptaciones de autores actuales también hay yo de Sierra de Fabra Ana de Otapada o de Chapón pues hemos podido conseguir los derechos de sus libros que no han tenido inconvenientes hubo editorial tampoco o la editorial que en ese momento tenían sus derechos y hemos podido crear estas colecciones que estas colecciones funcionan muy bien en centros escolares porque este libro existe también la versión original y es la portada y todo es lo mismo entonces bueno en algunos no pero en otros si al ser la portada por ejemplo del NIC la portada es la misma entonces el alumno no se siente diferente a sus compañeros pero unos utilizan la versión original y otros tienen la versión adaptada y luego decidimos que está la adaptación o la nueva creación son libros que no existen una versión original sino que realmente las autoras del autor han escrito directamente en lectura fácil que también es otra opción ahora tenemos autoras alguna que es autora de novelas sin ser de lectura fácil pero también algunas novelas de lectura fácil y otras que realmente solo son autoras de lectura fácil que son los libros los que ha hecho en lectura fácil normalmente son eso personas que profesoras o personas que han trabajado con colectivos de lectura fácil entonces entienden muy bien cómo es este proceso de adaptación o de creación y tienen ya la lectura fácil incorporada en sí mismo también hasta ahora lo que hemos visto ha sido novela para adultos y juvenil pero bueno que también existe los cuentos infantiles como decíamos no es el gran el gran público ¿no? pero bueno sí que es una manera porque nos lo hemos encontrado también en algunos libros infantiles que utilizan un vocabulario o que no se que no concuerda el formato de cuento con el contenido que es mucho más elevado a veces nos hemos encontrado ¿no? de libros que son como muy infantiles las ilustraciones el formato pero luego es que la temática o el contenido es muy elevado sería para una para una persona joven quizá que está aprendiendo algún tema y luego dices claro es que es muy infantil y luego te lo te lo rechazan porque no no lo ven para su edad pero bueno que sí que la literatura hace más o menos puede cumplir las patas de lectura fácil pero sí que en este sentido tenemos algunas editoriales que trabajan a nivel fácil y también las patas son las más o menos y ayudan también mucho a la a los niños que están aprendiendo a leer ¿no? y aunque no tengan ninguna dificultad evidentemente si tú cortas los niños tienen que hacer la pausa en el momento que las tienen que hacer incluso para los padres cuando están explicando un cuento es mucho más fácil ¿no? lo decía trabajamos con algunas personas que son actrices de teatro y tal y yo para acordarme para valorizar un texto me lo corto y si me he dado cuenta que me estoy postando las líneas en lectura fácil digo sí sí es que es la manera también que fluye más y es más fácil también a la hora de producir y de leer bueno hemos visto ya un poco las pautas ya tenemos los libros los conocemos qué hacemos con ellos y dónde los ponemos en las bibliotecas creo que hay alguna bibliotecaria por aquí algunos profesores pero bueno lo ideal en las bibliotecas sobre todo en las bibliotecas públicas me estoy refiriendo pero bueno en las bibliotecas que vosotros podéis gestionar o que podéis consultar también sería conveniente de que estos libros estuvieran identificados aparte ¿no? en todos juntos porque sobre todo cuando hablamos de todos los colectivos de la lectura fácil son personas que no suelen ir a la biblioteca porque tienen esa dificultad no les gusta leer y no son asiduos de una biblioteca porque creen que no van a encontrar materiales para ellos entonces intentamos que en las bibliotecas se creen espacios temáticos o espacios reservados para a ver esto sería que ya nos han se ha criado el espacio y todo pero bueno es una opción ¿no? aquí también por ejemplo está marcado donde están los libros es una una biblioteca también del País Vasco en la entrada porque aquí en medio yo lo sí que lo veo que está ahí en medio el libro de lectura fácil pero puede quedar muy perdido ¿no? en medio de todos los volúmenes que hay en una biblioteca y sobre todo no no es aconsejable marcar la edad porque no tiene edad el lazarillo es de 12 a 14 años y después sí 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 bueno puede ser que la lectura fácil también ayuda a a niños que están que ya tienen el hábito bueno la lectura incorporada pero que es una manera de adentrarse en los en los clásicos ¿no? si que es verdad que a un niño de 12 a 14 años le puede dar el lazarillo en lectura fácil aunque no tenga dificultad de lectura ¿no? con una introducción porque si le das en el final no va a entender nada y lo va a acabar no lo va a acabar de aborrecer pero no es el caso quiero decir que no no vamos a hacer personas tan duras que es lo que no es el objetivo puede ser una introducción a los clásicos pero es que este libro lo están leyendo personas de 40 y de abuelas de 80 años en lectura así que marcar y estigmatizar así sobre todo en la cortada no lo recomiendo como hemos dicho ya conocemos los libros conocemos el público que en nuestro caso serían las personas que se han aprendido el idioma pero ¿cómo podemos utilizar estos libros? ¿cómo les podemos sacar rendimiento? Evidentemente la lectura puede ser una lectura individual en casa de puro placer y ya está como cualquier libro pero sí que hemos visto que la lectura funciona muy bien y ayuda de mucha utilidad haciendo clubs de lectura fácil veremos un poco cómo son estos clubs suelen ser clubs como sería cualquier club de lectura que no tenga libros de lectura fácil pero intentamos que sean grupos reducidos con un mismo nivel lector o sea que no haya personas que conocen mucho el idioma y otras que están empezando a aprenderlo porque entonces no unos aburrirán y otros se frustrarán porque no llegarán al nivel normalmente son por tipología también hay clubes de lectura fácil de personas con discapacidad y clubes de lectura de gente mayor pero también hay clubs de lectura donde se mezclan estas personas porque lo importante no es de dónde viene tu dificultad sino el nivel que tienes si es el mismo nivel hay clubs de personas con discapacidad intelectual y personas mayores que funcionan muy bien y ayudan también es esta inclusión y esta forma de ayudarse mutuamente de estos colectivos normalmente los libros de lectura fácil se leen durante las sesiones no es el meloreo en casa y luego lo comento sino que durante la misma sesión se lee el libro cada alumno o cada participante lee un párrafo y entonces sí que en este caso de las personas que están aprendiendo el idioma se puede hacer hincapié más en el laboratorio en la pronunciación en algunas estructuras gramaticales pero sin olvidar que no es una clase de lengua la clase ya se habrá hecho de alguna otra manera es una actividad más una actividad complementaria a esa clase de lengua es un refuerzo y una ayuda como más distendida de aplicar lo que se ha aprendido en la clase y además se puede además de que es una actividad complementaria a la clase se pueden utilizar es conveniente hacer actividades complementarias dentro del mismo club de lectura ya lo veremos pero claro muchos libros pues tienen tienen la obra de teatro tienen la tienen música entonces están relacionadas con la película entonces se pueden relacionar con estos demás también las personas que las adaptadoras o las autoras que han escrito libros directamente con directamente lectura fácil pues muchas de ellas ofrecen charlas y coloquios con los diferentes clubes de lectura para que ellos puedan implementar y etc. En España existen unos 500 clubes de lectura fácil todos bueno como veis la gran mayoría están ubicados en Catalaña en SCADI y Madrid que son las tres asociaciones de las primeras nosotros desde Barcelona pero bueno cuando fueron surgiendo las otras asociaciones es evidente que donde hay una asociación de lectura fácil pues hay más clubes de lectura fácil porque se hace este trabajo de red y de contacto con el territorio de estos 500 clubes de lectura fácil cada uno es variopinto si que existen unas bueno las normas no lo veremos de las características básicas pero me quería centrar en este ejemplo que es la colaboración que tenemos desde Cataluña con el consorcio de organización lingüística y de aprendizaje del catalán en el 2019 sí que es verdad que el 2020 ha quedado todo parado todo ha sido los datos quedaron desde el 2019 porque el 2020 ya sabemos que todo ha cambiado pero en el 2019 existían 110 clubes de lectura fácil de que están que surgen a raíz del centro de organización lingüística con más de 5500 participantes normalmente estos ciclos de organización lingüística a diferencia del Instituto Cervantes no tienen bibliotecas entonces la colaboración se hace directamente con las bibliotecas públicas por eso es importante las bibliotecas públicas tienen lotes de lectura fácil más de unos 10-15 ejemplares de cada título entonces a través del préstamo de los bibliotecarios se pueden prestar los libros y poder hacer estos libros y luego tienen a ver si soy capaz de poder ir a la porque les quería enseñar la página web donde tienen los donde incluyen todos los los clubs que van haciendo hacen bueno van colgando información de todos los clubs de lectura fácil que tienen ¿no? entonces en cada municipio más o menos hay un centro de la realización lingüística y entonces van oigan información sobre sobre las sesiones que hacen y sobre esta sería la página web claro aprendiz hace años del catalán está todo catalán pero esto es lo que tienen en su página web ¿no? y son lo que decíamos antes ¿no? una actividad más complementaria de de las clases de lengua y también los aquí por cada ahora lo están haciendo de manera virtual por el tema del COVID así que es verdad que en este caso como en el vuestro son personas que pueden tener estas habilidades tecnológicas ¿no? los usuarios de estos clubs y de estos cursos de lenguaje pues a veces a nivel social sí que no pueden tener las mismas no se puede acercar a la tecnología como otras personas ¿no? pero a nivel de conocimiento sí que sí que lo tienen y entonces pueden seguir con las sesiones virtuales nos ha pasado por ejemplo más gente del club de gente mayor o de personas con discapacidad intelectual que han tenido que parar porque no podían no podían hacerlo ¿no? aquí por ejemplo es donde ellos van a mover y pues bueno lo van explicando y van van a tener información de todo lo que lo que van haciendo ¿no? es una manera de también de compartir ¿no? entre todos ellos lo que las sesiones que van haciendo en este caso ya os digo que lo lo hacen en colaboración con la biblioteca pública nosotros tenemos convenio con las tres redes de bibliotecas públicas que existen en Cataluña y todas tienen libros de lectura fácil y algunas de ellas tienen López y también está la central de préstamo que es la que tiene también todos los lotes y los puede ir dejando a las a las diferentes bibliotecas que los utilicen ¿cómo podríamos iniciar un club de lectura fácil? vosotros en ese sentido lo tenéis fácil ¿no? en el grupo lo tenéis porque serían los alumnos de cada curso como ya hemos dicho es mejor que este grupo sea homogéneo en cuanto a nivel contar con un dinamizador que será la persona que realice todas las sesiones del club disponer del lote estuvimos hablando de ver si en la biblioteca online bueno la biblioteca virtual de Cervantes existían libros de lectura que sería el siguiente punto a mirar porque es la manera de poder tener acceso a estos libros así que intentamos que cada uno tenga su libro y para dignificar la actividad también y luego planificar las sesiones y hacer difusión y las sesiones pues bueno eso ya es imaginación al poder como si dijéramos como decíamos sí que es es conveniente nosotros todos casi todos los de los 500 club yo diría que solo dos o tres no se hacen así se lee durante la sesión por eso que un libro puede durar tres perfectamente tres meses pero bueno con el préstamo bibliotecario no hay problema y luego planificar pues sesiones normalmente pues o se intenta que que sean los propios alumnos los que elijan el libro a leer pero bueno eso ya en sí es como planificar cualquier otro club de lectura no tiene no tiene más diferencia con un club de lectura al uso aquí tenemos algunos ejemplos todos ellos son basados en personas que están aprendiendo el idioma aquí en sí serían personas inmigrantes que desconocen castellano catalán y vienen a a a la biblioteca a aprenderlo por ejemplo el segundo que veis el de esal el de girona eran madres que los niños iban a la biblioteca a hacer un taller también creo de lectura o de no me acuerdo lo que era pero claro ya se veían que en esa hora que sus hijos estaban en la biblioteca ellas no tenían nada y aparte desconocían en el idioma y no los podían ayudar luego con los deberes o con cualquier tarea de colegio entonces pues el club de lectura se convirtió en una manera de sin ir porque no iban luego a la clase de lenguaje sino solo al club de lectura y vemos a la conductora que también es una de las autoras de lectura fácil y este es un otro club de lectura con personas muy grandes que están aprendiendo catalán que voy a ver si puedo poner el vídeo para que veáis cómo sería una sesión de de lectura fácil ¿lo veis? ¿no? ¿no? Gracias. 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 La segunda caída y Cristal van a pasear a caballos. Cristal se va a donar a Adams y va a conseguir salvarle la vida. En aquel video va a arribar a Cristal, y todos tres van a hacer prender el camino en silencio. Cuando se va a tomar una caballa de casalón, se va a durar para descansar y comer. Antes, incluso, lo veían, si un hombre era el que había de pasar. Y a la Isolta también, que han dado a la Isolta, a la caballos de Oca. Las obras son unos gigantes muy importantes, muy relacionadas. Podemos recordar muchas obras que todas se han basado en libros. Aquesta es una ley que se ha explicado, que después de haber escrito los libros, muchos escritores. Entonces, porque era aquella que era un amor privil, ¿no? En aquella época, a la que no sería un amor privil, pero en aquella época era un amor privil, ¿no? O sea, es agafar el sentimiento amoroso y igualizar toda la acción en el sentimiento. Es que no es una morza, porque no es aconseguir la seva conversión. Bueno, es un ejemplo de lo que sería una sesión de lectura fácil, ¿no? De un club de lectura. Como hemos visto, al principio del vídeo leen diferentes, por capítulos, ¿no? Depende de la sesión, pues se lee más o se lee menos. Todo el mundo lee, quien no quiere leer, no lee, por cualquier motivo. Pero si alguien tiene más dificultad, pues se le puede ayudar. Así que es verdad que aquí veíamos niveles muy diferentes, ¿eh? Pero bueno, veíamos personas inmigrantes recientes, personas catalanoparlantes, que seguramente lo que no tenían era una escolarización en catalán, ¿no? Pero que hablaban perfectamente. Y inmigración de los años 60-70 que vinieron a Cataluña, ¿no? Es decir que la tipología de personas es muy diferente, pero si tienen más o menos el mismo nivel, pues puede funcionar. También es una manera de integración y de inclusión, como decíamos antes, y después de la sesión de lectura, sería durante normalmente 20, 30, 40 minutos, 40 ya serían, no, 20, 30 minutos, se hace la lectura. En este caso están yendo Tristan y Sonda, y están luego visionando la ópera y debatiendo sobre ciertos temas, ¿no? Porque muchos de los libros, al final del libro, tienen una... Más de comprensión lectora es, ¿y tú qué crees?, ¿no? Como unas reflexiones para fomentar este debate y esta comunicación y el hablar, ¿no? Es un club de lectura, ¿no? Poder hablar sobre ciertos temas y sobre la lectura para ir más allá, sobre todo en el tema del aprendizaje del idioma, para ir más allá y poner en práctica el idioma, ¿no? Que se está estudiando y poder practicarlo en un debate. Se podría hablar de muchas cosas, pero sí se está hablando de un libro, ¿no? Aquí veríamos un poco las preguntas frecuentes que nos hacen a lo largo, nos han hecho a lo largo de la historia, ¿no? De nuestra historia de si han de adaptarse los grandes clásicos de la literatura. ¿Es una aberración adaptar el Quijote o no? No sé si alguien quiere decir algo. O si pueden tener calidad literaria en los libros de lectura fácil. Para nosotros no hay debate, ¿no? Evidentemente sí que se puede adaptar. Evidentemente el Quijote será el Quijote en su versión original, pero es esencial, sobre todo para personas que de otra manera nunca se podrían acercar a la literatura, ¿no? Nunca podrían compartir esa referencia. Y además, para alumnos es como una herramienta básica también para poder llegar algún día a, por qué no, leer el Quijote en original. ¿Tiene calidad un libro de lectura fácil? Sí, por supuesto. La sencillez y la claridad no están reñidas con la calidad, ¿no? No hay que confundirlo con que es banal. Hay un trabajo muy fuerte detrás. No se hace un día, ¿no? Una adaptación. Normalmente se tardan varios meses en poder hacer una adaptación, sobre todo en libros como el Quijote o el Quijote, ¿no? Es difícil, es muy difícil escribir en lectura fácil y adaptar. Ya no temas más corrientes, más informativos, sino una adaptación literaria no es fácil. No se hace un día y requiere mucha habilidad, ¿no? Como decíamos, hay buenos adaptadores y hay malos adaptadores. Como en todo, en cualquier profesión, ¿no? Quería también poner este vídeo que es un poco resumen de lo que hacemos. Es un reportaje que nos hicieron para el programa literario Página 2 de la Luz, de Televisión Española. Y que explica ciertamente muy bien todo lo que hacemos. A ver si me aclaro con el Zoom y compartir pantalla. En la historia de la humanidad, muchas personas han sentido la necesidad de saber más de lo que les ofrecía la sociedad. Nunca conocer nuevos mundos. Llegar hasta donde nadie antes había llegado. Saber de las culturas. Es un grupo de lectura. Es un grupo heterogéneo y está formado por personas mayores que en su día tuvieron nula o muy poquita acreditación. Alguna persona también más joven, pero que tuvo que interrumpir sus estudios por razones sociales o familiares. Y, finalmente, algunos extranjeros que desconocen la lengua de nuestro país. Con la lectura fácil, que son unas frases cortas, unas frases sencillas, una tipografía muy clara, que no hay palabras difíciles, les abre una ventana al mundo. Yo creo que en este día mundial de libro es importante conocer cualquier cosa que nos aporte una información que podamos añadir a todo lo que ellas ya saben. La Asociación Lectura Carte nació hace diez años. Promovemos la accesibilidad informativa, la democracia lectora, y todo ello para acercar la lectura a personas con dificultades lectoras. Partiendo de distintos estudios realizados en Europa, nosotros calculamos que un 30% de la población tiene dificultades lectoras. Y aún creemos que somos optimistas. El lenguaje es directo, concreto, sencillo. Hay que evitar conceptos abstractos como metáforas, lenguaje figurado, abstracciones. También hay unos criterios sobre la zona, como procurar unos márgenes amplios, sin ser lineado también generoso. Las líneas tienen un ancho de máximo 60 caracteres, los párrafos son cortos y nunca van justificados a la derecha. El orden de la frase es el convencional, sujeto, verbo, previsado. Si en el texto hay alguna palabra que por contexto no se entiende, se explica a pie de página o al lado. Los colectivos con los que trabajamos son muy diversos. Por un lado trabajamos con personas con discapacidad intelectual, por otro, personas con transformación de aprendizaje, alumnos con dislexia, con déficit de atención. También personas mayores que empiezan a tener perdida de memoria. También personas de otros países que aprenden un idioma de felicidad conocida. Neulectores adultos, adolescentes rebotados con lectura. Es un abanico bastante amplio. La lectura adaptada realmente lo que les aporta es la posibilidad de acceder a los medios que de otra forma ellos no podrían hacerlo. Porque la lectura adaptada lo que significa es que es un texto más resumido y está ordenado cronológicamente. Con lo cual ellos no tienen que estar pensando en los distintos personajes, en los distintos momentos del estudio, sino que va pasando la historia con el orden normal. Eso lo que hace es que ellos puedan coger cualquier libro y entender la historia al principio y al final. ¿Qué es eso? 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 Pues me gusta leer. Me gusta leer. Me gusta leer. Me odio mucho. Nosotros desde pequeños no hemos tenido la oportunidad de hacer leer. Y ahora podemos tener la oportunidad esta, por la señora Victoria, nos enseñando leer mucho. A mí me parece bien. Trabajo mucho. Leo. Me gusta todo. Me gusta el calabajo. Me gusta el bambol. Hombre, a mí era de... Me gustan. Me gustan todo. Porque me gustaría saber todo lo que dicen todos los libros. Porque no he tenido la probabilidad antes y cada vez que descubro algo, yo me siento... Me siento bien. Como veis, hay diferentes grupos al que se dirige la lectura fácil, pero para todos ellos es necesaria y les ayuda a esta comprensión lectora que de otra manera tendría mucha dificultad. Vemos a la señora del final que dice que le gustaría saber todo lo que hay en los libros. Y que gracias a la lectura fácil ha tenido esta oportunidad. Bueno, desde la asociación aparte también hacemos la difusión de todas las actividades y los libros que realizamos formadas, realizamos formación también. Y con toda la difusión a través de nuestros canales de difusión en la página web y las redes sociales. Os invito a que en cualquier momento, si nos queréis escribir, comentar, pedir información, estamos abiertos, no tenemos ningún problema. Encantados de ayudaros. Y por mi parte... Todos bienvenidos a... Oye, perdón. S'ha salido aquí. La lectura fácil. Ha salido... Molts de vosaltres ja la coneixeu, d'altres potser no tant. Perdón. Per això som aquí. Per posar en valor la feina feta durant tots aquests anys. Perquè aquesta asociació sabeu vosaltres que tenim un centre de referència a l'entorn que... Ha saltat el... Ara bé. No sé si estoy... Aquí. Aquí estamos. Cualquier cosa, por mi parte, agradecer vuestra participación, vuestro... Bueno, al haber estado aquí escuchando todo lo que teníamos que decir, si tenéis alguna pregunta, veo que Julia Sánchez tiene la mano levantada. Si puedes tú misma abrirte el micro y pregúntalo, lo quieras. Sí. Había preguntado dónde se podían encontrar, creo que ya más o menos lo has dicho, dónde podrían encontrar estos libros en las librerías, porque sorprende no estar al tanto de este tipo de libros, no haber oído hablar de ellos antes y yo frecuento mucho en las librerías o en las bibliotecas. Entonces, existe una sección especial, no sé, a lo mejor depende de la librería, no sé. Claro, evidentemente, no son libros bestsellers, nos vamos a engañar, ¿no? Entonces, una librería ya entendemos que pasan muchas cosas, hay muchas novedades y tienen muchos materiales. Entonces, pero sí que tenemos una red de librería, voy a compartir, mira, en nuestra página web tenemos... O quizá es cuestión de preguntar, cuando uno va a una librería, si tienen libros en lectura fácil, ¿no? Sí, sí, es una de las maneras, sí. Normalmente te digo que tenemos la red de bibliotecas, de librerías que deberían, que son las que deben tener libros de lectura fácil. Te quería enseñar el mapa de lectura fácil. En este mapa tenemos incluidos los... ¿Por qué se me pone esto y yo no pido esto? No. También me acuerdo que nunca lo he visto en las librerías, en las bibliotecas, quizá no me he fijado. ¿En las bibliotecas? ¿La de dónde eres? Yo soy de Madrid, bueno, estoy en Estambul. En Madrid sí que tendrían que, muchas de ellas tendrían que tenerlo, ¿eh? La sección de lectura fácil. Mira, sí. Esta es nuestra página web. Si vas aquí al mapa de lectura fácil, tenemos por localidad y por categoría todos los clubs y las librerías de referencia, ¿no? Entonces, en Madrid, por ejemplo, tendríamos alguna librería que te marca las que tienen, no son todas, ¿eh? Creo que hay unas 110 librerías de referencia de lectura fácil. Evidentemente, cualquier librería, si le pides el libro de lectura fácil, te lo podrías suministrar, ¿no? Pero estas son las que, normalmente, las librerías de lectura fácil tienen el vinino incluido en la en la puerta de la librería y luego tienen una pequeña sección donde se incluyen los libros de lectura fácil. Y las bibliotecas, ¿no? También puedes buscar por club de lectura de todo el tema con diferentes tipologías. Y, entonces, hay tres tipos de libros. Hay libros adaptados para estudiantes de L, hay libros adaptados para jóvenes y hay libros de lectura fácil. Son cosas diferentes. No, no, es todo lo mismo. Los libros son todos de lectura fácil y los pueden utilizar todos los colectivos. ¿Pero un libro adaptado para estudiantes de L lleva el logo de lectura fácil? Sí, no hay en concreto para estudiantes de L ni para niños con dislexia. Lo único que llevan es que son de lectura fácil. No, pero... Pero hay libros específicos para estudiantes de L que no son publicados por... Hombre, puede haber, lo sabrá, evidentemente, pero no son de lectura fácil, no siguen las pautas de lectura fácil. Ya, comprende, o sea, que hay tres cosas diferentes. Dentro del catálogo no distinguimos entre tipología de usuario. Da igual que sea un estudiante de L o una señora mayor de 80 años. Sí, pero aparte de lo que hacéis vosotros, ya existen esos libros para estudiantes de L. Sí, sí, sí. Pero son conceptos diferentes. Los libros para estudiantes de L no siguen las normas que hemos explicado de lectura fácil. El vocabulario controlado, todo el tema de los aspectos formales no los contempla. Entiendo. Claro, claro. Sí, sí, sí. El corte de línea, el justificado, todo eso, un libro que no sea de lectura fácil, no se lo deben ni haber planteado, seguramente. Yo quería comentar un poco este tema porque ha habido varias preguntas en el chat, yo creo que han sido todas de Julia, pero hay alguien más, sobre el tema de las lecturas graduadas y lo que nosotros llamamos las lecturas graduadas y la lectura fácil. Es verdad que yo creo que comparten muchas cosas. Seguramente, sí. Pero que en el caso de la lectura fácil, bueno, pues por lo que tú has explicado, la parte formal es muy diferente, ¿no? Sí. Y yo creo que eso también es importante porque es verdad que uno no se da cuenta hasta qué punto un texto, como tú lo muestras formalmente, puede ayudar o, al contrario, puede complicar la comprensión del texto, ¿no? Pues, yo qué sé, separar el artículo del nombre, sobre todo cuando todavía no conoces bien el idioma, cuando los referentes culturales tampoco los conoces. Entonces, yo creo que quizá la lectura fácil podríamos decir que es como un paso más allá de la lectura graduada, ¿no? Sí. Creo yo. Sí. Muchas veces cuando alguien no conoce lo que es la lectura fácil, nos suele decir, ¿qué es como los libros estos para aprender idioma? Bueno, sí, sí, podría ser, seguramente es lo que tú dices, ¿eh? Que comparten muchas de las, de los criterios, ¿no? A la hora de redactar, pero es eso, van más allá. Ya no es solo en el vocabulario, ya no es un control del vocabulario. No nos regimos por los niveles de B1, B2, o no sé cómo va bien bien el tema, ¿no? De las lecturas graduadas de aprendizaje del tema. El concepto es diferente en ese sentido, ¿no? Porque va más allá. Tiene otros aspectos que una lectura graduada no contempla. Hombre, la ventaja de la lectura graduada es quizá que se adapta a un nivel curricular. Es decir, sabes que un alumno de A1 no le puedes dar un libro a una lectura graduada que sea nivel B2, ¿no? Pero quizá para los niveles más altos de lectura, es decir, en los que, porque un alumno ya de B2, ya raramente se va, yo lo digo como bibliotecaria, raramente se va a la sección de lecturas graduadas. No, ya no quiere seguir leyendo los libritos de aventuras y las, ya quiere leer, ¿no? Sí, 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 es eso. Entonces, en ese sentido, yo creo que la lectura fácil le aporta, pues eso, una lectura que no está graduada por un nivel de conocimiento de la lengua, pero que todavía le puede ayudar, sobre todo en textos clásicos. Pues yo cuando hablabas de lo de, si realmente era una buena idea lo de adaptar los clásicos, los grandes clásicos, yo creo que es muy buena idea porque, como decías, luego, eso puede facilitar, hacer que luego sea más fácil que lo lea sin ninguna adaptación, ¿no? Yo creo que quizá hay un rango de estudiantes de español que quizás sí puedan agradecer este tipo de lecturas. Sí, básicamente, aunque sea un poco tirarse en piedraso en el propio tejado, ¿no? Es como, la lectura como un, bueno, se podía hablar de, o sea, la idea, sobre todo en el aprendizaje de idioma, ¿eh? Es como una excusa la lectura, el libro, para poder hablar de un tema, ¿no? Y evidentemente, pues si es un tema literario, es un tema de conocimientos, pues mucho mejor, ¿no? Pero es la idea de también, sobre todo en un club de lectura, ¿no? De, ya, lo que tú dices, de alumnos ya con un nivel más alto, de poder compartir, de poder hablar, que realmente es lo que tienen, ¿no? De poder hablar y practicar el idioma, ¿no? Y lo que tú comentabas también, ¿no? Esa introducción a los clásicos. También hay libros que no son clásicos, ¿no? Pero que siempre intentamos buscar, por eso hacemos ese asesoramiento también a las editoriales, buscar libros con temáticas que ya susciten ese debate y esa ganas de hablar, ¿no? De poder conversar. Existe también otra asociación que se llama la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua, la CAL, que también hacía, ellos no hacen, como en el Consorcio de Normalización, han sido que sí que hacen clase y los clubs son una actividad más, sino ellos directamente, sin hacer clase, hacen charrem, que se llama charrem de libras, hablemos de libros, y son grupos de personas que se juntan para poder practicar un idioma, ¿no? Y la excusa es poder practicar ese idioma a través de los libros, ¿no? Y yo sí que habéis creado todos los materiales, no los he puesto porque está todo en catalán, ¿no? Pero, sobre todo, han hecho todos unos materiales para desarrollar esas conversaciones, ¿no? Ya de manera como pautada para poder ir inventando también el nivel y desglosando el libro. Julia, me decías también que querías decir algo. Sí, una pregunta, bueno, una cosa un poco de un detalle, en la diapositiva 42 no me ha dado tiempo a identificar ese libro que estaba en medio de los otros en una estantería de una biblioteca normal. Porque, por lo que he entendido, a veces los libros pueden aparecer mezclados con los libros normales. Hay algunas corrientes, ¿no?, que hablan de la máxima inclusión y que la inclusión pasa porque todos seamos... Bueno, sí, ¿no? No somos iguales, pero entonces todo mezclado está en la estantería segunda, justo en medio, ¿eh? ¿Y cómo se identifica? ¿No tiene un tejuelo, no? ¿El tejuelo no lo pone o sí? En este, no. Lo identifico yo porque sé cuál es, pero ahora ya lo veo. Pero no, no está identificado. En ese caso es muy difícil. Es el más difícil que hay en medio, ¿no? Que es como del lomo, es de color naranja. No lo sé qué tejuelo lleva, pero normalmente aconsejamos que en la biblioteca esté la firma LF, o ILF, en la firma pictocográfica, para que se identifique, sí. En todas las bibliotecas ya que están, ¿eh? Claro que desconozco el sistema bibliotecario a fondo de Madrid, ¿no? Pero por ejemplo, también así, están todos identificados con ILF o ILF. Ah, viene, viene, en el tejuelo viene puesto. Sí, lo que no sé es esta biblioteca exactamente qué biblioteca es. No, no, era porque me sorprendía, porque nunca lo he visto yo en una biblioteca. Entonces, me sorprende. Como soy muy bibliófila, pues me sorprende no haberme dado cuenta. Yo quería preguntarte, Laya, algo que ya te pregunté, pero quería si podías hablarnos del tema de este tipo de libros en formato electrónico, porque ahora, bueno, con lo de la pandemia, es la única forma casi de leer, pero probablemente se quede ya como una forma, yo creo que hay mucha gente que se ha pasado al electrónico y que ha visto que no pasa nada y que se puede leer en los dos y que va a seguir leyendo en electrónico, sobre todo los estudiantes. Entonces, si nos puedes hablar un poco de cómo está el tema. Sí, existen libros en e-book, a través de nuestra página web se pueden comprar los libros. No son muchos, básicamente porque también nos comentan las editoriales que no tienen mucha salida del formato. Como comentaba durante la presentación, muchos de los usuarios de lectura fácil no utilizan estos formatos, ¿no? En vuestro caso, sí, sería una de las maneras de hacerlo, ¿no? Pero existiría, existen y es relativamente fácil de hacerlo también. A través de, ya te digo, de Amazon, también se pueden comprar, ¿no? De hecho, nuestra página web es como una pasarela hacia Amazon para comprarlos, que es donde están incluidos. Y luego también sé que la red, la biblioteca e-biblio, que es la biblioteca digital en España, también tiene libros de lectura fácil. Lo que no sé es si los estudiantes de Instituto Cervantes tienen acceso a e-biblio, o vosotros si tenéis una plataforma ya propia de biblioteca digital, sería la manera de poderlos incluir, existir, existen. También tenemos algún audio, pero creo que en castellano y en español no hay un profesor. Porque los audiolibros también se adaptan a lecturas, ¿por qué? Lo que hacemos es pasar el texto a audiolibros, sí. Sí, 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 no es... O sea, el texto es adaptado, pero en audio. Sí, tenemos, creo que, no sé, ahora nos, no... Bueno, algunos libros, lo que pasa es que ya te digo que ahora mismo los que tenemos fueron proyectos que hemos ido haciendo nosotros desde la asociación, como comento de la lectura, son gratuitos, lo que no se pueden descargar. O sea, los tienes que escuchar online desde nuestra página web. Es lo que creo que todos son en catalán, no hay en castellano. Porque no ha sido... No surge de las editoriales, surge de proyectos propios que hemos hecho con alguna entidad y ha surgido así en catalán, como ha habido su significación, pero en este caso no ha surgido en castellano. Ana Roca creo que había levantado la mano. Sí, hola, buenos días. Gracias, Laia, y gracias, Francisca, por esta iniciativa. A mí me parece muy interesante lo que has comentado y yo entiendo la lectura fácil más bien como una herramienta que puede tener diferentes usos, ¿no? Para algunos lectores, con dificultades cognitivas, puede ser una fórmula permanente, para otros puede ser un estadio intermedio para acercarse a otros textos, pero a mí me preocupa un poco a veces la simplificación, ¿sabes? Antes has comentado, hablando de la literatura infantil, yo creo que los libros infantiles tienen que tener un componente de dificultad, cuando hablamos de niños que no tienen un problema cognitivo. O sea, creo que esa dificultad inherente a la lectura o un vocabulario un poco más complejo, está bien que sea así, no hace falta entenderlo todo, porque hay también un reto, una parte de reto y una parte de estímulo y una parte de volver sobre los textos que es interesante y que forma parte del descubrimiento de la lectura que a mí me parece importante, ¿no? Entonces, bueno, quería un poco comentar eso por el tema de que me da miedo a veces caer en una excesiva simplificación y a veces también me molesta un poco cuando hablamos de las personas mayores como si fuera un todo. Nosotros en París, y Francisca lo conoce muy bien, tenemos un club de lectura con personas muy mayores que son, vamos, que son lectoras voraces, súper competentes. Yo creo que hay que huir un poco de algunos estereotipos, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros, sí, tienes razón, ¿eh? Cuando quería hablar de personas mayores me refería a personas mayores con pérdida cognitiva, evidentemente. Exacto. Que siempre hay que poner la coletilla o con personas que han tenido problemas de fructifacción desde pequeñas... O gente mayor que no ha tenido una escolarización deficiente y no... Y después sale, pero no porque sea mayor, sino porque ha tenido esa escolarización deficiente o pérdida cognitiva. O sea, evidentemente, hay personas mayores que no sabía cuarenta palabras, ¿eh? Sí, 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 claro. Sí, sí, sí. Nosotros, sí, sí, es el tema de la dificultad de lectura y totalmente de acuerdo con el tema de la literatura y de la simplificación. Como hemos dicho antes, no es una simplificación pensando en algo súper sencillo y lo que tú decías, ¿no? También ese retán y por eso hay una explicación de las palabras. Se intenta a veces incluir las palabras y la definición viene dada por el mismo contexto del libro, ¿no? Que no se le da todo también tampoco demasiado, demasiado sencillo. Tenemos que pensar también que luego hay momentos que sí que se hacen textos o, claro, los literarios ya no, pero otro tipo de texto que si el cargo viene desde una asociación de personas con discapacidad intelectual, por eso decía que es muy importante saber quién es el destinatario. Si a mí me viene el encargo directo de una discapacidad intelectual, de una asociación de discapacidad intelectual, el nivel baja, evidentemente. Dependió también de la discapacidad, ¿no? Pero siempre es un nivel mucho más bajo que si tienes un libro de literatura que va para un público mucho más amplio, ¿no? Por eso es muy importante saber quién es el destinatario y por eso también hay los niveles, ¿eh? Entonces la adaptación varía un poco de lo que se proponga el adaptador en ese momento, de qué público objetivo vea enfrente. En literatura, más que público, porque normalmente el público es muy entretenido, porque el usuario de lectura fácil es muy valioso, ¿no? Entonces sí que el nivel es un poco más elevado para ese grupo de colectivos, sí. Un libro de lectura fácil, una persona con mucha discapacidad, con discapacidad intelectual, a solas quizás le puede... Según qué libro, también es que también depende. Alguienmente no es lo mismo el Conde de Montecristo que la llamada de los salvajes, ¿no? Ya solo por tema. Hay por tema y por lo largo que es el libro, ¿no? Sí, sí, hay niveles, hay algunos que son más fáciles, creo. ¿Y vosotros? Pero nosotros también desde la asociación podemos hacer ese asesoramiento, ¿no? Cuando muchas veces nos escriben desde colectivos, ¿no? Son alumnos de sexto, de cuarto, de primero de la ESO, pues entonces no nos gusta marcar por edad porque puede ser una señora de 80 años que lo esté leyendo o un adolescente de 15, porque es un nivel lector de ese mismo. Pero entonces sí que existen como grados, no sé si de dificultad o de adaptación. Sí, nosotros lo clasificamos por niveles. El nivel uno es el más... Son niveles, no pensando en el aprendizaje de idioma, ¿eh? No, son tres niveles, de hecho. Uno muy sencillo, que es un dibujo con ilustración y una frase que de este tipo de libros a nivel adulto hay muy poco. Bueno, de hecho, en publicado no hay muy poco, solo tenemos algunos con algunos pictogramas y tal, pero son muy pocos porque en las editoriales no se lanzan a hacerlo, ¿no? Luego el nivel dos, que sería para nosotros más un nivel más infantil, que es lo que clasificamos casi toda la literatura infantil que tenemos en Lectura Fácil. Y luego el nivel tres, que sería ya el juvenil adulto. Sí, que es verdad que dentro de este nivel tres, que es la gran mayoría de los libros que tenemos, pues, como lo que te comentaba, pues no es lo mismo el Quijote que de otros libros, ¿no? Son más sencillos, pero ya por temática. Hay que conocer un poco esto, el catálogo, y como nosotros podemos hacer ese trabajo, si alguien nos lo pide, pues, buscar exactamente los libros que pueden ir para ese tipo. Bueno, hay algo... Julia tiene la mano levantada. Sí, tengo otra pregunta, pero es para Francisca. Quería saber si en la Biblioteca de Estambul hay estos libros. Bueno, pues yo también. La lectura fácil hace poco, pero Ana, Ana Rodka, ayer hablando de este tema, me comentó, ¿no, Ana? Quizá podrías explicárselo tú a Julia lo que hicisteis, y a lo mejor la Aya también conoce. Bueno, es que en 2011 José está aquí también, que participó en ese proyecto. Hubo... Pero es la UNAM, es un grupo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid, que tienen una colección de lectura fácil, de adaptación de clásicos, sobre todo de lectura fácil, pensando más en estudiantes. Mira, ahí está. Ahí está el libro que hicimos. Entonces, estuvo un profesor que nos hizo un seminario y nos explicó cómo adaptar. Pero yo creo que era más este concepto de nivel lingüístico y sintáctico, más pensando en los estudiantes, los aprendices de español, ¿no? Como lengua extranjera, más que en este otro tipo de dificultades cognitivas. ¿No, José? ¿José está? Sí, sí. Sí, sí. Era... Bueno, es un proyecto, yo supongo que continuarán, pensado en los estudiantes de español. Y por eso yo quería preguntarte, Laia, sobre el proyecto que has comentado de la Universidad Internacional de Andalucía. Ese encargo, porque pensando en nuestro trabajo, nosotros, es verdad que, como ya se ha comentado, las lecturas que usamos son niveladas, son por niveles de competencia lingüística. Y, claro, este proyecto vuestro de lectura fácil es algo totalmente diferente. Entonces, yo te quería preguntar sobre esta petición que os hizo la UNIA, ¿cuál era el objetivo que ellos tenían? Y si tú sabes si hicieron algún, si desarrollaron algún proyecto con esos libros, o simplemente es porque querían tener una colección para sus estudiantes de Erasmus. Porque cuando lo has comentado, yo he pensado inmediatamente, los estudiantes de Erasmus, cada uno puede tener un nivel diferente. Evidentemente, igual que nuestros alumnos. Entonces, quería preguntarte un poco por eso. Porque el proyecto que nosotros hicimos aquí, el que comenta Ana, nosotros claramente trabajamos en adaptar un libro para el nivel B1 directamente. Es decir, el nivel B1 de competencia en español. Con lo cual, es algo totalmente diferente a lo que vosotros hacéis. Entonces, por eso quería preguntarte sobre este proyecto de UNIA, de la Universidad Internacional de Andalucía, y eso, si tenía algún objetivo concreto. No, no creo. Fueron más allá de la publicación y la difusión de estos materiales. de hechos, bueno, sí, ellos lo difunden, ¿no?, entre los estudiantes. Pero no hay un proyecto de club de lectura ni hay proyectos más allá del aprendizaje de biblioma donde se utilicen estos libros allí en la universidad. Sí que se utiliza mucho y es una colección que va muy bien para otros clubes de lectura fuera de la universidad. Como has comentado, es diferente el concepto de las lecturas así graduadas y del proyecto de la UAM, que también lo conocíamos y que, de hecho, la UAM tiene también el Dijonce adaptado, uno de los primeros libros también que se adaptó. Y también llevamos muchos años trabajando en el tema. Y, bueno, creo que son conceptos diferentes y son, creo que temas diferentes que pueden ser complementarios también en el uno del otro. No creo que sean... Bueno, son complementarios, son temas diferentes, sí, sí. Pero ya te digo, desde la UNIA no nos consta que hayan hecho... Han hecho presentaciones y la gente da mucha difusión y es un proyecto que le tienen mucho cariño y que lo apoyan y que cada año van sacando uno o dos títulos y que están contentos con el tema, pero no es un proyecto más allá de trabajo concreto con los estudiantes. Me queda una última pregunta, perdón. Quería saber, es para Ana, quería saber, porque me sorprende, yo estuve en París también y quería saber si hay libros de lectura fácil allí, porque yo no los vi. ¿Cómo escaparon a mi ojo? Lectura fácil en el concepto que plantea Laia? No. Lo que tenemos son las lecturas adaptadas por nivel. Igual que en Estambul, esa colección de la UAM se integra dentro de las lecturas graduadas por niveles, con lo cual ellos han publicado para nivel A2, para B1, para B2, pues se colocan más o menos en su nivel, pero yo creo que, como decía antes Laia, yo creo que son cuestiones complementarias y eso no quita para que algún título publicado para estudiantes de español específicamente se pueda utilizar en otro contexto y viceversa, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el grupo que tienes delante, en las competencias que tienes y en las herramientas que tienes y proponerlas, ¿no? Y utilizarlo en un sentido u otro. Vale, vale, gracias. Yo os quería recomendar, lo he puesto en el chat, no sé si lo conoces, Laia, el libro de Cristina Morales, Lectura fácil, que de lectura fácil no tiene absolutamente nada. Sí, hablamos con ella y nos reunimos con ella una vez. ¿Ah, sí? Es que a mí, bueno, a mí el libro me fascinó, me costó mucho decidirme a leerlo, pero vamos, me fascina cómo da voz a cuatro mujeres con discapacidad intelectual y me parece interesantísimo, muy cañero, muy transgresor también y esa parte en que hay una de ellas, ¿no? Que escribe una novela de lectura fácil y a la vez que escribe va contando en qué consiste, me parece buenísimo, me parece muy, muy interesante, os lo recomiendo. Muchas gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna persona más que tenga alguna porque las preguntas que yo he ido recogiendo del chat, yo creo que las hemos contestado, las ha contestado Laia, si hay otros compañeros que las han expuesto y, bueno, pues nada, yo dar las gracias a Laia porque, bueno, a mí me ha descubierto algo que no sabía, yo creo que a muchos de nosotros y, bueno, yo creo que en un futuro próximo probablemente en las bibliotecas de los Cervantes empecemos a dar cálida a este tipo de literatura porque yo creo que sí que pueden ser muy útiles para las personas que están aprendiendo aprendiendo español. ¿Qué piensas tú, José? Yo estoy de acuerdo. Hay una pregunta para ti en el chat, Francisca. ¿Ah, sí? Sí, antes de irnos tienes que contestarla. A ver. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, pues para septiembre. De todas maneras, ahora mismo es difícil. Es verdad que el tema de la biblioteca electrónica se gestiona de una forma más centralizada desde la sede con lo cual no sabría qué responder aunque imagino que también llegarán, por supuesto. Y aquí en papel, pues yo creo que sí, que sí que... A mí la colección esta que comentas de la Universidad Internacional de Andalucía me parece si es tan pensada para estudiantes de Erasmus me parece que encaja bastante bien con nuestros usuarios, con nuestros estudiantes y ya no pienso solamente en los del Instituto Cervantes que son muy de español y lengua extranjera, sino incluso luego están los estudiantes de español de las facultades y de los departamentos de hispánica de las diferentes facultades. Yo creo que para ellos todo lo que es la literatura clásica pero adaptada para que les sea más fácil de leerlos. Yo creo que es un público que lo agradecería y para ellos sería muy útil. Así que pensando en esos dos públicos yo creo que en nuestra biblioteca bueno, pues para septiembre voy a ver quién me diría que decía esto era Nur, ¿no? Nuria. Bueno, pues Nuria para septiembre yo creo que sí que contaremos con alguna colección de este tipo. Probablemente los de la Universidad Internacional de Andalucía. Pero sí. ¿Hay alguna cosa más que queráis comentar? Bueno, pues muchas gracias Laia y gracias a vosotros por invitarme y por pasar esta mañana juntos. Espero que haya sido útil para todos y que hayamos aprendido bueno, algo nuevo y que lo podamos utilizar y que vosotros lo podáis utilizar. Y cualquier cosa lo que he dicho si nos queréis escribir si queréis contactar con nosotros cualquier duda o a través directamente o a través de Francesca ningún problema. como hemos grabado en la reunión la vamos a colgar en YouTube para que nuestro editor de vídeos lo va a hacer lo antes posible lo está demostrando pero vamos a ver porque ya nos vienen las fiestas pero estará en YouTube con lo cual bueno lo podrá consultar cualquier persona si lo podéis recomendar a cualquiera si queréis que lo vea y bueno y ya está y vamos a ver si en un futuro incluso el tema de los lectores a mí me ha parecido muy interesante los cursos de lectura de lectura fácil me ha parecido también que podría ser un tema que podríamos poner en marcha también para cierto tipo de usuarios y ya está y si alguien quiere tener acceso a la presentación de Laia al powerpoint o a su contacto pues que me mande un correo a Vives Pervanteses ya está la dirección de la biblioteca yo pues Laia lo acaba de decir no tenía ningún inconveniente en darles contacto y ya para que sigan en contacto con ella y yo creo que vamos a seguir en contacto con ella porque a mí el tema este del asesoramiento me parece fundamental porque si es verdad que quizás no todos los libros que se están adaptando o la forma de adaptarlo sea la más idónea para estudiantes que no tienen dificultades cognitivas lo único que les pasa es que no conocen bien el idioma quizás no todos pero quizás ese asesoramiento de qué títulos podrían ser los más adecuados para ese público quizás Laia sea bueno seguro la persona más indicada probablemente también desde la biblioteca de Estambul o desde otras bibliotecas de la red probablemente entremos en contacto contigo para que nos digas y nos asesores a la hora de ir encantada bueno pues nada muchas gracias a todos muchas gracias a todos por estar con nosotros y compartirlo y nos vemos nos vemos espero que presencialmente nos veamos pronto en la biblioteca y si no pues nos seguimos viendo en la nube es donde nos vemos ahora que sea ya la biblioteca dentro de poco por favor la biblioteca vacía es tan triste tan triste que sea pronto bueno pues nada gracias a la gente de Estambul feliz Bairán ahora estamos de festividad tenemos la semana que hay unas fiestas importantes felicidades a todos y hasta pronto muy bien adiós adiós gracias